Acá no es cuestión de sorteos, acá es cuestión de tener las tres bolas puestas, ganar es vivir, perder es morir, esto es el fútbol o muerte. Presentan el fútbol o muerte las siguientes empresas, Academia de Memes Gianluca, en una tarde aprende todo acerca de la técnica y divertite mofándote de todos y de todas, Tatuajes Manfloro, especialidad en letra cursiva, perritos que ya no están y el logo de Telefe, Tatuajes Manfloro. ¿Te afectó la crisis pero no querés bajar esos gustitos? Sushi de polenta fría a cargo del Sushi Man Ariel Ariel, pedidos al 3838383838383838. Con ustedes el gran, el único, inigualable, número uno, ganador del premio Santa Clara de Asís 1982. 82. 83, viva, dale. Ganador del premio Héctor Di Payaso de Platino de Oro 2021, él es Héctor Di Payaso. Aplauso por favor. Vamos, viejo. Aplauso por favor. Muy bien, acá estamos. Se abrió una nueva página, señoras y señores. Se sorteó el mundial. Esa guerra, esa guerra en la que vamos a pelear en noviembre. Esa la guerra. Esa guerra de la que tenemos que volver con una copa, si no el viaje no sirvió para nada. Nada. Si la copa no la ganaste, no te subas al avión. A salir segundo. Al avión de vuel... Si vos vas pensando que no vas a ganar la copa, que segundo puesto está bien, no vaya. Y si no ganas la copa, no vuelvas, ponete un bo, una sábana y quedate a vivir en Qatar. Pon una casa de empanadas allá, cagate de risa. Y listo. Bueno, hoy tenemos un invitado que es periodista, Emiliano Pinzón. ¿Cómo te va, Pinzón? Muy bien, muy bien. ¿Indignado? ¿Por qué? Se sorteó el mundial, Pinzón. Fácil. ¿Fácil? Son las fáciles. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. La primera es una guerra. Acá no es fácil, Pinzón. Fácil no es. Arabia tiene un solo jugador jugando afuera. ¿Y? Toda la liga local, no pasa nada. ¿México? ¿México qué? No pasa nada. Yo quiero hablar con el presidente, con el presidente. Jiménez, Jiménez, el Mediocampo, Álvaro C. Gutiérrez. Yo quiero hablar con el presidente de la Nación, Roberto Fernández, decirle a Martín no hay que sacarle el pasaporte, el documento. ¡Má bien! Traído. ¡Má bien! El hombre está laburando. ¿Laburando? No. ¿Laburando? Está laburando. ¿Contra Argentina vas a laburar? Sí. Ah, mirá vos. Mirá vos. ¿Sabés qué? Mirá Pinzón, no me esperaba esto de Pinzón. ¿Vos querés, vos Martín, a qué cámara, a esa cámara, vos Martín? No, este es el pizarrón. Ah, allá. ¿Vos, Martín, querés dirigir a México? No comá más empanadas. No comá más asado. No comá más asado. No comá más asado. No te quiero ver más en la Argentina, Martín. No venga más. ¿Vos sos rosarino? ¡Ah! No me hablé. Cóbrala acá. Cóbrala acá. Dejá la guita acá. Para dar los impuestos. Tenés tiempo para renunciar, Martín. Es en noviembre. Es en noviembre. Para, 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 para. El uno. Te llaman para ir al Yacira a comentar el Mundial. ¿Sabés cuántas veces lo vinieron a buscar? Ahí tenés. Así como lo tenés. Ahí tenés. ¿Sabés cuántas veces? ¿Cuántas veces te vieron a buscar? Yo hago fútbol o muerto acá. Una. Ah, bien. Me quedé acá. ¿Te fuiste? No. ¿Te ofrecían guita? No. Pero no me fui. Pero no te fuiste. Dale, Martín, dale. Y el tercer partido con Polonia. Tampoco están... No es un cuco. No. Pero Lewandowski juega bien en el Bayern Múnich. Habrá que ver en Polonia. Pero el Mundial pasado perdimos con Croacia. Yo no me olvido de eso. Y empatamos con Islandia. ¡Con Islandia! Islandia. Islandia. Pará, pará, pará. Pero el grupo estaba mal. Hoy el grupo está bien. No, pero con Islandia... Al arquero le habían comprado guante dos horas antes del partido. No sabía lo que era atacar. Yo siento que es tan agrandado esto. No, no, no. Tan agrandado. Que la escaloneta, que qué sé yo. Anda a ganarle a Europeo. Esta pesa, Pinzoné. Anda a ganarle a Europeo. Esta pesa, Pinzoné. Y acá jugamos contra dos europeos. Yo te voy a decir... Arabia Saudita, que de África, ¿no? No, no, no. De ahí, de la zona de lo más oscuro. Y México y Polonia, que son de Europa. Van a ser locales. En el primer partido tienen un montón de entradas compradas los árabes. Ahí tenés, ahí tenés. Pero empecemos con las ejusas ahora. No, que eran locales. Salgan a ganar manga de cagones. Ahora, yo te planteo una pregunta. México y Polonia, que son los equipos de Europa. Sí. ¿Vos sos el feo? Yo soy el feo. Un gusto saludarlos. Gracias, igualmente. Entiendo lo que vos sentís. No te quiero meter presión. Voy a hacer una pregunta. Argentina, ¿no le tocó a Alemania en fase de grupo? Ajá. ¿Vale la pena ganar este Mundial? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. A vos, a vos, a vos, a vos te digo. Es una buena pregunta. Vos ibas al Mundial y no te tocaba Alemania en fase de grupo. Estaba en el sorteo, estaba en el sorteo. Decíamos, esto no tiene sentido. Pero podés tocar en la final Alemania, va del otro lado. Es bueno. Pero claro, si tenés tres partidos que jugás contra Campasere y dos más, arrancás con Campasere, con Belaza, y después vas creciendo. Gané en el Mundial, cagones. Lo único que voy a decir es gané en el Mundial. ¿Para vos Messi tiene que ir, Pinzón? Obvio tiene que ir. Ahí está, otro chupamedia. ¿A dónde tiene que ir? Obvio. ¿Por qué no? ¿No puede ir al Mundial Messi? ¿A cuántos Mundiales fue Messi ya? Cuatro. ¿Cuánto ganó? Ninguno. Listo. Repetir la pregunta. ¿Cuántos Mundiales jugó Messi? Cuatro. ¿Cuánto ganó? Ninguno. Listo. Yo pongo una casa de empanada. Un día no vendo empanadas. Dos días no vendo empanadas. Tres días. Cuatro ganas. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas de rally? Poné otra cosa. Dedicate a otra cosa, hermano. Poné un putero. Poné un putero. Yo salgo con una nanny. Dejéte reír, Pinzón. Es un drama. Vamos por perder el Mundial. Hoy lo tenemos perdido. Hoy lo tenemos perdido. Hoy lo tenemos perdido. Hoy lo tenemos perdido este Mundial. Hoy está perdido. Poné un putero en Qatar. ¿En serio que en un programa deportivo es un programa cómico? Ah, no. Lo que pasa es que decimos cosas que nadie tiene huevo para decir. Claro. Vos salís con una mina. No te la empomá. ¿Te la cogiste? No. Y bueno. Bueno, se hagan más. No, no, no. Un límite. ¿A la cuarta vez? Un límite. ¿Sabes cuánto pesan los huevos de este? Mirá. No, no, no. Me parece un poquito. 600 gramos para empezar a hablar. Para empezar a hablar. Es un bife angosto lo que tiene ahí. No, no. Es impresionante. A mí me da vergüenza ajena porque acá tenemos un campeón del mundo, el Tano Caprese. Me acuerdo. Campeón del mundo. Que jugaba con cuánto huevo, Tano. No, con tres tenía que jugar. Con tres huevos. Es la selección argentina. Es la selección argentina. ¿Vos crees que el equipo no tiene huevo? ¿A vos te parece que no? Ahora con los europeos. También en Arabia Saudita es fácil. Pero con dos equipos europeos, como México y Polonia, quiero ver. México es de Centroamérica. América del Norte. Es Europa. Es lo que te dicen a vos. Vos creés todo lo que dicen los medios. Sí, sí. México es Europa. Sin la eliminatoria no jugamos contra México. Ahí está, más bien. Lo que pasa es que México juega dos partidos. Vamos a ser reales. Es un fútbol o muerte en México. Juega dos partidos. Con los Estados Unidos y con Canadá. Ahí tenés. Chau. Ahí tenés. Entonces, si no le ganás. ¿Cuánto le tenés que ganar a México? Para empezar a hablar. No, pero ganás los tres. Cinco a cero. Cuatro, cinco a cero. Para empezar a hablar. Ganás los tres partidos. Igual con que México te ataque, no quiero que llegue a tu área México. No quiero que llegue. México tiene algo. México parece que no te ataca. No pensé que era tan cagón. Perdóname que te lo diga así. No pensé que era tan cagón. No, no, no. No, no, no. Te lo digo en serio. No, 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 no. No me digas eso. Cagón. No, perdón. Héctor, sos el conductor del programa, Héctor. Héctor. Me sorprende. Héctor. Héctor no. Héctor. Héctor qué. Es tu invitado. Céntrate. Vos sos la locutora. Estás en enojada. No falta la verdad. Vos sos la locutora. No falta la verdad. Vos sos la piba. Te queremos cuidar a vos. Ok. No te parés porque este es un miraculo. Tremendo. Ahí está. Vos parando. ¿Cómo tenemos que parar contra México? Sí. A ver. Uno al arco. Porque siempre dicen. Sí, es verdad. Eso es verdad. Tenés razón. Tenés razón. Así nos comimos en España 82. No dibujaron al arquero. Línea de dos abajo. Soy argentina. Juego con dos defensores. No hablé. Línea de dos. No me hablan. Una docena de vos. ¿Los centrales o los laterales lo pones ahí? Dos centrales. Perfecto. Acá tengo dos que van y vienen. Que van y vienen. Tres acá en el medio. ¿Cuántos vamos? Tres, cinco, seis, siete. Y cuatro delanteros. Ahí está. Anda. ¿Asegur o no segur? ¿Apenas empieza el partido o al pelotero? A ver escalones si tienen los huevos. Muchos escalones. Eso lo voy a hacer en ese momento a los seguidores del ascenso. Cuando van perdiendo. Te voy a explicar algo. Sí. Excelente. Excelente. Un huevo. Perdóname. Ese es un machismo me parece. Perdóname. Yo haría uno más. Tres huevos. Yo haría uno más. Tres huevos. Bueno, que lo peren a los muchachos. Tres huevos. A los tres huevos que lo sirven. Que parezca un tumor o lo que sea. Tres huevos. Ahí está bien. 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 Eso. ¿Y después el resto? Pará, pará, pará. ¿Solamente tienen tres huevos esos cuatro? No, después todo. Dale, Pinzón. Estamos hablando de ir y vuelta. De romper una pierna. Estamos todo el día dibujando tetículos. ¿Vas a ir a catar, Pinzón? No, creo que no. ¿Sabés que a nosotros no nos llegó la invitación todavía? No creo que le llegue. ¿Por qué? Porque son críticos muy duros, me parece. No, somos periodistas. ¿Sabés qué pasa? Somos periodistas y no somos botones. ¿Pero qué querés decir? Que hay los periodistas hoy en los demás canales... Vos lo dijiste. Vos lo estás diciendo. Lo acaba de decir, lo acaba de decir. ¿Qué pasa? Hoy no estamos en una cadena nosotros porque decimos cosas que nadie se anima a decir. Porque acá son todos cagones. Además, criticamos, pero hay equipo que ayudan. Barraca Central es un equipo que justamente... Riestra es un equipo que juega bien. Riestra es un equipo que... Podemos hablar de Riestra. Hablemoslo. 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 Demuestra a fútbol. Mirá Barraca con un esfuerzo como está en primera. Mirá a Riestra como pelea. Gallardo. ¿Qué? ¿No está viendo a Riestra? ¿No está viendo a Barraca? Ahí tenés. Gallardo. ¿De dónde saca las estrategias Gallardo? Ahí tenés. ¿De dónde? Sin querer que la cosa pasa. No, Riestra tiene mucha suerte con el tema de los penales. Es un equipo que genera mucha... Sí. A Barraca decían lo mismo. Y a Riestra también. Le dan penales. Lo tenés que hacer. Es un compromiso también. Es un compromiso. Y es más difícil... La presión está con la que patea el penal. Ahí tenés. Porque el arquero dice, si la atajo, la atajo. Si no, no. ¿A vos te gusta el fútbol, Pinzón? Me gusta el fútbol. ¿Entendés la AFA cómo le mete el dedo en el culo a Barraca, por ejemplo? ¿Le da un penal y le mete presión al jugador? Si el presidente de la AFA es el presidente de Barraca. Pero nunca jamás utilizó a su cargo. Mucha presión. Y es más presión eso. Que tu presidente sea el presidente de la AFA. Es más presión. Mucha presión. ¿De qué equipo sos, Pinzón? Dalvois. Mirá vos. ¿Vos serías hincha? Feo. ¿Hincha de un equipo que tiene nombre en inglés? Me estás jodiendo. ¿Dano? Se llama a todos los chicos. Todos los chicos. ¿Y cómo te llamás? ¿Cómo sos hincha de un equipo en inglés? ¿Por qué? Pará. ¿Están para saltar conmigo o no? Sí. El que no salta es un inglés. Dale. Pará. ¿Y vos de qué equipo sos? ¿Vos lo podés decir? Yo soy periodista. No lo decís. Yo soy periodista. Yo soy de Argentina. Traigan la copa, manga de cagones. Esta, papá. Vos, así que vos sos de Alboy. Yo soy de Alboy. ¿Tenés el carnet acá? Acá no, lo tengo en casa. Ah. ¿A cuánta cuadra de la cancha vivís? Ojo, la rojo. Igual. Igual. Yo también, ¿sabés qué? Yo soy del Manchester United. Claro. No me hablé, Pinzón. Vos tenés que vivir mínimo, 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 o máximo, 10 cuadras de la cancha. Alrededor de 10 cuadras. No, pero ¿por qué? Y por qué... ¿Sabés? Entonces, claro, es como dice el Feo. Entonces, yo soy del Aston Bisley. Ahí estamos. Pero el Feo, usted, disculpe. Vos tenés que estar... Vos lo que entendés... Ya en un quilombo, vos tenés que estar a distancia de pie para cagarse a piña con que usted. ¿Entendés? Ario. Ahí. ¿Y no tenés el carnet encima? No, no tengo. No sos hinchado. ¿Y si te para la policía, qué le mostrá? ¿El DNI? ¿El DNI? ¡Qué pepe! ¡Qué pepe! ¿Vos te levantás a la mañana? ¿Te ponés los... No, no, no. Cuando voy a entrenar a la mañana, uso ropa del Bois. O el... Y ahora, y ahora no. Y ahora no. Y ahora viene a trabajar, ¿no? Tenés... Ves a un hincha de Chicago en la calle, ¿qué hacés? No, nada. ¿Qué querés? ¿Vos qué peleás con la gente en la calle? Y no. ¿Qué le da? ¿Un abrazo al de Chicago? Contále, contále a un brasilero si te lo cruzás. Vos te cruzás con un brasilero, ¿qué hacés? Ah, no. No, le da una vasectomía. Claro. Bien, chame una cosa. ¿Por qué? Hay que estar con tranquilidad. Después se enfrentan en la cancha. Estos son los putos, los putos que arruinaron al fútbol en este país. Después empieza la mina a jugar al fútbol. Vos sos un ucraniano, te cruzás con un ruso, ¿qué hacés? A ese es lo que hago a balazo, pero bueno. Eh, no da. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Pero es otra cosa. ¡No! Así por eso. ¿Sabés por qué hace cuatro mundiales que llegó? ¿Cómo se llama el pibito este, el petillo? Messi. Messi, este. Lo llevamos hace cuatro mundiales. No entendió la que es una guerra. Por eso no vienen. No es una guerra. Pero no confundan a la gente. ¿Y qué es? Son partidos de fútbol, es deporte. ¿Qué? ¿Vos salís a fetejarse y salís segundo? No, pero me voy contento. Jugamos siete partidos. Ah, perdí. Qué contento. Me divertí. ¿Para eso? Andá. No, no me divierto. Andá a perder. Si quieres divertirte, andá a la Italpar. No está mal, no está mal, Italpar. ¿Cómo no está mal? No está mal, Italpar. ¿No se enteraron? ¿Eh? En Italpar lo sacaron. Hay un monumento, hay una estatua de Marta Minujín. ¿De quién? ¿El actor Juan Minujín se hizo mina? Con todos puro ahora, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Muy puto al mundo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué más, ¿para vos quién es el mejor periodista hoy por hoy de la Argentina? No tengo un... Qué poco jugoso este reportaje. ¿Querés que te diga quién creo? Mariano Clos, El Pollo, Viñolo. ¿Todos tus amigos? No, sí. ¿Y Héctor de Payaso? Yo gané el premio a Héctor de Payaso. Lo ganaste hace mucho. Y la verdad me parece que haces un periodismo un poco arcaico. Arcaico ahora es malo. Ahora lo viejo es malo. No sé qué quiere decir arcaico. ¿Viejo quiere decir? Es como el cajón. Y yo soy viejo, ¿eh? El cajón de las arcaicas. Se pone de moda a los 80, está todo bien. Nosotros queremos hablar de fútbol. Es que me calenté. Sos viejo y trolo. Bueno, ahí va. No, 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 no. Es lo que no tenía que decir. No, 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 no. Héctor. Héctor no. Viejo sí, trolo no. Héctor, controlate, Héctor. Trolo no. Trolo de ese barrio. Trolo no. Yo sé de qué barrio soy. ¿De qué vas? Vos de ese barrio de allá. Sí, venía a aguantar. No, 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 no. Había una plaza. No, 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 no. ¿Para qué? No, no, no. Estamos en vivo. No, 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 no. No, no, yo no soy trolo. Vos. No, no, no. Vamos, la cosa bien. Por favor. Estás apoyando. No, no, no. Estás apoyando. Te digo, esta foto, esta foto, saquen la foto por favor acá. Ojo, es complicado. Se dice la verdad. No, no, no. ¿Qué se puede? Ah, pará, pará. Se puede, no se puede. Al que no jugué en AFA no sabe pelearse este. Vos. ¿Y vos qué jugaste en AFA? No sé pelear. Diez minutos jugaste en AFA. Un poquito. No, 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 no. No, no, no. 14 minutos. No, no se puede. No, no se puede. No, no, no se puede. Este es o vos jugando. No, no, no se puede. Este es o vos jugando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, que nos sacan del aire. Nos sacan del aire. Agarrame, agarrame. Lo mato, eh. Nos sacan del aire. Lo mato. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Son hermanos. Son hermanos. Como alegro de los premios Oscar a vos, eh. No, no. No, no. No, no. Somos Dios. Basta, basta. Basta. Por favor. Seguimos con Fútbol o Muerte. Claro que sí, en nuestras redes sociales. Gracias, hermanos. En un rato nada más vamos a sortear la camiseta de Brasil y otra de Camerún. ¿Qué camiseta de Brasil? Y otra de Camerún. ¿Qué camiseta de Brasil? Bien, Pinzón, me gusta. Ahí está. ¿Me contás quién? Bien, bien. Bueno, Romero, la bola, baja. Bien, ¿qué camiseta de Brasil? Y de Alemania tampoco. Tampoco. De Escocia así. De Escocia así. De Escocia así son todos borrachos. Sí. Más bien. Dios mío. Bien. ¿Vos estás casado, Pinzón? No, separado. Estoy de novio. Bien, bien. No me gusta que se separe. Hay que estar con la mina que elegiste para casarte, tenés que estar toda la vida. Pasa que vos tuviste suerte. Tenés que estar... A vos te tocó con la varita el señor, el de arriba. Gracias. Cuidado a mi vieja y a mi viejo. Mi mujer... ¿Eh, trolo? Te quiero contar, Pinzón. Mi mujer es un fenómeno. Mi mujer es un crack. El otro día que fue al sorteo del mundial, invitaron a un muchacho. A mí. Nos cocinó, nos preparó una picada. Él de gallina. Esto no, no, nada. Un respeto. Por lo menos lavaron los platos o algo. ¿Eh? ¿Cómo? Levantaron la mesa. La mesa la levantá cuando la querés correr al fondo, cuando la querés sacar al jardín. ¿Vos querés que me metan en el terreno de la ciudad? Eso es una falta de respeto, levantar una mesa, lavaron un plato. Hay que levantar a la mujer del pisón. ¿Eh, tocarle el culo a la mujer de él? No, no, no. Este llega a levantar un plato, un soplamón con los dientes, los tienes que ir a buscar los gliscos. Un plato. Por lo menos amagar el agua. Pero, pará, pará. ¿Al arquero vos lo ponés de nuevo o lo ponés en el arco? Depende del partido. No, 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 no. No, no, pará. No, 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 no. Hagamos una posa y te pongo. No. Pero de verdad, te digo. Nos van a sacar de ahí. Hagamos cosas de varones, las mujeres de mujeres. ¿Cuáles son las cosas de varones? Me paré ahora. ¿Y el fútbol qué? ¿El fútbol de qué? El fútbol era de varones, ahora es de varones y mujeres. No, no. Bueno, ahí está. Por eso no ganamos mundiales. Por eso no ganamos mundiales. Por eso Messi se come el gol ese. ¿Vos mandarías a tu novia al mundial a jugar? Si juega bien, sí. ¿Cómo va a jugar bien? ¿Pero por qué no puede jugar bien? Hay jugadoras que no entienden el juego. No entienden el juego. No entienden el juego. Fíjate los dibujitos que tienen ahí. ¿Qué son esos dos de ahí? Son huevos. No son los varios, los varios. Y hay que respetar a la mujer. Es el adorno más lindo que puso Dios sobre la tierra. Eso lo hizo para que sea lindo vivir. La puso para que sea lindo vivir. Para que tengamos donde mirar. Venimos de una mujer, ¿entendés? Mi vieja es mujer. ¿Y entonces la tuya? Era mujer, por favor. ¿Qué es tu vieja para vos? Lo más grande que hay. La única persona con la que no me cagaría trompada. Ahí tenés. Mi vieja. Ahí tenés. ¿Qué te ríes? Me ríes, pero por eso es por el respeto a la mujer que haga lo que quiera, que pueda jugar a la pelota. No, no. Es decir algo, pinjón. Cuidarla, o sea, si hay que lavar los platos, la dejás. ¿Sabés cuándo entendí lo que era el amor? Un día me dice, mirá, te invito a mi casa, nos mudamos, que yo voy a la casa, ¿sabés lo que era esa cocina? Briseaba. Me puse a llorar. A un hospital. Espaciosa. Dos cincuenta por uno veinte. Es un fenómeno, mi mujer es un fenómeno, es un crá. No, sabés, la heladera, no, sabés, le compro una heladera. ¿La señora o tiene...? La bacha impecable, todo, por favor, granito. Es un crá, es un crá. Está bien. ¿Vos sos feliz? Yo soy feliz. Entonces, listo, ya está. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Bueno, ¿qué hacemos? No, listo, ya está. Ya está. Ya está. Este mundial para mí está perdido. Si seguimos, ya está perdido. Para mí también está perdido. Para mí con Arabia empatamos. La primera ronda la pasamos. Para mí no. La segunda le... Con esta actitud no la pasamos. No, le vamos a ganar a Dinamarca. Según me contaron, los Arabia Saudita juegan con el mantel, ¿eh? No, con la equipada, ¿no? Son como israelí, son judíos. Son israelitas. Son israelitas, Arabia Saudita. Y juegan con ellos, que es una ventaja deportiva, porque te ocultan la jugada. ¡Claro! Hacen así, vos no ves. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabefea, mi idea! Bueno, ¿y jugamos con Dinamarca en octavo? En octavo con Dinamarca, o sea, el segundo en el otro grupo. Primero Francia, en cuarto que jugamos con Francia, ahí vemos. Ahí nos damos cuenta si estamos paracampeones o no. Recién era un cuarto. Un cuarto de final. Ese es el primer partido que tiene jugada la selección. Es una joda del mundial. El quinto partido es el primero. Ganen la Copa, mangan el cagón. Tienen que ganar tres partidos. Tres partidos. Tienen que ganar tres partidos para ese campeón. No, no, no. Tres partidos. Y de Francia para adelante. No, tres partidos. A mí me parece que no. ¡Hasta ahí, no! Escúchame, feo, no estás muy actualizado. Pero por favor, es como decirle que conduzco un feliz cumpleaños. ¿Sabes? 40 años tiene televisión. Y vamos a hablar y a ver que conduce un sorteo. ¡No, dale! Yo quiero, ya en la zona, dame Brasil, dale de manera, dame Inglaterra. ¡Dámelo a todos! ¿Sabes cómo voy en bola? ¡Ah, dámela a todas, dijo! ¡Hazás, hijo de ahí! ¡Ah, eso sí! ¡Hazás, hijo de ahí! ¡Cómo le gusta! ¡Cómo sale! En el fondo también es Trolo, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! Que nos van a sacar del aire, Héctor. ¡Por favor! ¡No, no, no! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Si vos en el estuario pesás un... Agarrás una pistola, un pito, un huevo. Eso es amistad. No, Punzón. Eso es amistad. Ustedes se miran en la ducha... Cuando pesan estas dos las conozco. ¿Qué onda? ¿Somos amigos? 600 gramos, campeón del mundo. Somos amigos. Kilo 400. Kilo 400, un pelleto. Punzón, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Estoy muy feliz. Espero que hayas aprendido algo. Seguramente. Dale. Piva, dale. Presentaron el Fútbol a Muerte. Es un fenómeno vos, piva. Y lo conocemos al Dorima. Por eso la vemos con bigote. No tiene teta, está nada, nada. No te la quieras levantar, pinzón. Presentaron el Fútbol a Muerte. Las siguientes empresas. Valdez Oscar. Ideales para baldear veredas y para poner debajo de aires que pierden. Valdez Oscar. Comidas naturistas, che vegana. Revolución de la verdura que llega a tu barrio. Para estas fiestas, pan dulce. Don Nicola no tiene pasas, no tiene fruta, no tiene gusto. Nicola, el no sabor de la Navidad. Te da miedo hacer una gambeta, te da vergüenza hacer jueguito en short. Las varices ya no son un problema si tenés 28 lucas. Doctor Varela se encarga. Doctor Varela. Y decile adiós a eso fuchile violeta. El mundial es una guerra. La copa se hizo para traerla. Ganar es vivir, perder es morir. Esto es el fútbol. O muerte.